Dios es tan bueno conmigo, me quiere, porque me fracturaron tres dedos, pero creo que luego me voy a recuperar. Héctor Ventura, alcalde municipal de Torola por el partido FMLN, dio detalles sobre el atentado que sufrió el día de ayer. Esta mañana interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República. A la altura de un lugar que le dicen revientas, Cacerillo, Peña Hueca, Cantón Cañaverales del municipio de San Fernando, recibí un atentado en mi conta. Yo pude ver, solo fueron dos, y que andaban vestidos de negro, con gorros navarones, y no los pude conocer. El vehículo de la municipalidad lo dejaron bien dañado, bien quebrado, los vidrios, y que también un impacto de bala me molestó, me agarró los tres dedos. He venido ahora a poner la denuncia formalmente a la Fiscalía General de la República para que se investiguen estos hechos. Asimismo, detalló que no es la primera vez que es atacado, por lo que considera que no se trata de un punto de asalto en el lugar, sino más bien un ataque directo en su contra, y las motivaciones políticas es algo que no puede descartar. Porque yo no creo que era un punto de asalto, porque cuando hay asalto ponen barricadas, cualquier tipo de cosa, y no había nada. Quiero decirles que como 10 minutos adelante había pasado el bus que conduce al municipio de Torola, y no le pasó nada. En estos momentos no puedo adelantar criterios, pero que sí, en el 2008 me pasó un atentado similar al que sufrí el día de ayer, que me dañaron un carro, que fue apenas 10 días de verme inscrito como candidato a la alcaldía de Torola. Entonces, me llama mucho la atención y tengo que considerar todo lo que está pasando. Por su parte, la Policía Nacional Civil aseguró que luego del hecho se montó un dispositivo de rastreo en el lugar, pero no han logrado dar con los responsables. Eran escopetas calibre 12. Luego, sin decirle nada, le comenzaron a disparar, logrando lesionarlo en uno de sus dedos. Él logró darse a la fuga y llegar hasta un lugar más cercano, donde estaba una patrulla policial. Inmediatamente se inicia la búsqueda, pero no se pudo encontrar a los sujetos. Se dieron a la fuga y en este momento se está investigando el hecho. Esperamos de que en las próximas horas se logre alguna captura. Todavía está un dispositivo en el lugar. Las patrullas están alertadas, están buscando a estos sujetos y esperamos que también con la investigación de inteligencia se pueda lograr resolver este caso. Las investigaciones del caso continúan. Se espera que dé resultados efectivos para determinar los móviles y los responsables del atentado. Mientras tanto, el alcalde se recupera de las heridas de bala en sus tres dedos de la mano izquierda y es custodiado por elementos de la policía. Con imágenes de Manuel Mejía, Jessica Orellana, Sol TV Noticias.